¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una estrella, pues grande, gigante. Esto yo lo voy a usar para un banderín, para una actividad con niños. Entonces, bueno, pues espero que les sirva porque a veces es complicado hacer estrellas sin un molde. En este caso yo voy a hacer una estrella más o menos como esta, o sea, más redondeada, más ancha, no tanto como la típica, como más así, más delgadita o más cuadrada, sino quiero que sea de este estilo. Voy a utilizar foamy diamantado y bueno, pues voy a trazar por la parte de atrás la figura. Voy a utilizar un compás de este tipo que tiene como la cosita para ponerle lápiz, porque lo que necesito es un círculo muy grande. Si no, bueno, pues te puedes ayudar de alguna cosa para poder hacer un círculo. Voy a remarcar el círculo para que lo alcancen a ver. Del centro a esta parte tiene 21 centímetros. Voy a trazar una cruz. Voy a hacer otras, o sea, voy a partirla en 8. Ya que tengo mi círculo y está partido en 8 partes, lo que voy a hacer es identificar las mitades de estas 4 partes. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí la mitad, de aquí a aquí la mitad. Ya que tienen identificados estos 4 puntos, ahora sobre esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir la mitad, este sí vamos a hacerlo con la regla, la mitad y ahora la mitad de este. Voy a empezar a hacer algunas líneas para poder empezar a hacer nuestra estrella. Entonces, de este voy a sacar unas líneas hacia este punto. Ahora, de este punto vamos a sacar las líneas, pero hacia este punto. Ahora, me voy de este punto a este. Y de este a este. Ahora voy de esta a nuestra mitad de aquí. Vamos a hacer una línea hacia este. ¡Listo! Ahora sí, si logran identificar la estrella van a ver que nos queda muy padre. Lo voy a marcar de otro color para que puedan verlo. Y listo. Y listo. Ahora, bueno, pues lo que voy a hacer es recortarla. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es redondear un poco mis puntas porque así lo voy a usar. Así es como queda la estrella. La verdad, queda súper bien porque es complicado tener un molde para estas estrellas. Espero que te haya gustado mucho, que sea útil para ti, para que puedas hacer estrellas tanto pequeñas como mucho más grandes sin necesidad de un molde o sin necesidad de medidas. Solo con estas líneas, solo con estas líneas, bueno, tú puedes hacer la estrella cuán más grande quieras. Entonces, bueno, pues espero que estés súper bien y nos vemos en el próximo video. Bye!